El 30 de septiembre, como les avisamos, fue cuando ocurrió el fallecimiento de la bebé de Wisin. Sin embargo, se creó una polémica cuando Wisin publicó unas horas después que descarguen su nuevo sencillo, Vacaciones, a lo cual los usuarios empezaron a tacharlo de insensible. Ahora ya más tranquilo, Wisin habla sobre eso y a través de sus redes sociales manda un mensaje. Díaz es especialista en transformar todo lo imposible en esas inesperadas alegrías que llamamos milagros, bendiciones para todos. La vida no te pregunta si quieres ser fuerte, la vida te obliga a serlo. Parece que el cantante pese a la tragedia se encuentra muy positivo y sabe que las cosas siempre pasan por algo. Y la vida le puso una dura prueba de la cual parece que está saliendo adelante bastante bien.